Bueno, acá estamos en San Tropez, por primera vez, sí, la primera vez que vengo a jugar acá y bueno, este año vinimos con el equipo del Paso, se me ocurrió invitarle a Andrea Ferreira que venga con, bueno, venir con las camisetas y acabamos de jugar y por suerte ganamos. Bueno, está buenísimo y es la idea que los clubes buenos incorporen por lo menos un femenino al año en el calendario. O sea, con eso nos alcanza y nos sobra para promover en cada país. Es impresionante la cantidad de chicas que hay. Ahora vengo de Inglaterra y de Soto Grande y sería ideal que haya un calendario donde no se superpongan las fechas, donde podamos ir viajando siguiendo los torneos en Europa. Bueno, es fundamental para que salgan partidos parejos. A nosotros nos solucionó la vida porque entre un cero, dos ceros de mujeres hay mucha diferencia. No sé, así es un equipo con cuatro ceros chicas contra otro de cuatro ceros y no sale igual. Te aseguro que no sale igual y uno le gana por golear al otro. Hay mucho, hay un 0,1, un 0,2 entre ceros en las mujeres. Entonces esto es, la que juega más de cero es un 1 y la que juega un poco más es dos, tres. Y nos llevó tres, cuatro años hasta tenerlos bien y ahora los partidos salen parejos. Bueno, nada, playa, estuvimos todos los días en el agua. Sí, scooter, moto de agua, no sé, paddling, la pasamos bárbaro. Es un lugar para venir. Con una fusión de la Adolfina con el paso, sí, la idea fue un poco de mezclarnos con la Adolfina y que Adolfito nos ayude a armar algunos equipos de los varones. Y a él se le ocurrió que jugara yo en vez de uno de los chicos. Como que le divertía jugar, que era como un desafío para él, que juegue yo. Y bueno, tengo que reemplazarlo pelón, tengo que jugar en el puesto de él. Así que, nada, es histórico. Para mí va a ser una oportunidad única. Y hablar, el más importante. Con ellos tres, imagínate. Estoy como entre asustada y feliz. Pero nada, lo voy a disfrutar. Ahora cuando llegue ya me voy a jugar prácticas a la Adolfina, a ponerme un poco a tono con ellos, que no voy a estar a la altura, pero por lo menos a tratar de agarrar ritmo y tratar de hacer un buen papel. Nada, la verdad que hay un entusiasmo. Y estamos con Andrea y mi tío José Luis, que son los que manejan un poco el club. Y están con muchas ideas, proyectos, nos apoyan para mejorar y seguir adelante. Y tratar de que cada vez juguemos mejor polo. No solo los hombres, sino también las mujeres. Y creo que empieza una era de ahora en más de las mujeres en Argentina. Es muy buena.